bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno como ya lo leyeron en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es la segunda fase de esta guía que he estado subiendo que pues bueno es tips y consejos para poder mejorar dentro del juego pues estos consejos realmente es de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en varios juegos y que no nada más te los digo por decir así es de que pues bueno una vez dicho esto vámonos directamente a lo que nos truje chanchos y es que el día de hoy señores vamos a hablar sobre lo que es la utilería así es vamos a hablar acerca de lo que es la granada y lo que es la granada de fragmentación ya que en algunas partidas sino decir que por la mayoría he visto que muchos jugadores no suelen utilizar precisamente lo que son la utilería incluso me atrevería a decir que a veces por ejemplo en cuestión de lo que es el señor trencho el señor anvil o incluso hasta el señor mac que pues bueno entre otros obviamente que traen ya sea bien ads que traen alambres como le es la cuestión del señor trencho o incluso hay habilidades que ni siquiera suelen utilizar entonces chicos la verdad es de que el día de hoy pues bueno me gustaría poderles comentar que precisamente es muy importante y que bueno en este caso lo que es la utilería juega también un papel muy muy importante muy bien pero pues bueno obviamente le vamos a dar prioridad a lo que realmente nos puede solucionar más todavía el poder mejorar ya sea bien de alguna manera poder mejorar vale más que otras cosas que nos sirven para poder defender entonces para mí siento que esto sería lo más importante y pues bueno sin más preámbulos señores primero vamos a hablar acerca de lo que son las granadas y las granadas pem las granadas de fragmentación nos sirven para dos cosas chicos primero nos sirven para obviamente poder eliminar a lo que es el enemigo obviamente vale nos sirven para poder eliminar a lo que es el enemigo y otra es para poder contener al enemigo a qué me refiero con contener al enemigo pues bueno pongamos el ejemplo por ejemplo nosotros estamos aquí en esta zona de aquí y pues bueno normalmente cuando estamos digamos en una zona un poco cerrada pues es muy difícil que te puedan ya sea bien digamos rodear por así decirlo de alguna manera entonces supongamos que de este lado bueno de este lado tanto como de ese lado está cubierto y solamente está libre todo este pasillo ok nosotros estamos a cubierto nos estamos aventando a un tiro pero resulta que este compi bueno resulta que el dalas baja mi compi y se queda aquí a mi lado que es lo que vamos a hacer señores pues bueno vamos a hacer utilidad precisamente de lo que es la granada primeramente la granada al momento de que pues bueno le estamos disparando ahí al dalas y el dalas obviamente está pensando si venir o no venir vale entonces lo que vamos a hacer es arrojar granada y empezamos a reanimar al compi ok arrojamos lo que es la granada empezamos a reanimar el compi y ya está güey lo reanimamos y que ocasionó lo que provocó la granada pues bueno la granada provocó que lo que es el enemigo no pudiera avanzar porque obviamente por lo menos cuatro de cada cinco jugadores la piensan antes de cruzar digamos por encima de una granada porque no saben en qué momento va a explotar precisamente esta entonces suponiendo que yo soy el que este al que noqueó al compi este vale suponiendo que fue el que noqueó al compi este pues bueno entonces ya lo no que yo estoy en cobertura pero pues bueno obviamente no sé si si ir en este caso bueno quiero ir a rematarlo pero sé que hay otro compa ahí mismo lo que podría hacer pues obviamente rushar digo eso es lo que haría cualquiera de nosotros pero en este caso no me acaban de aventar la granada que cayó ahí precisamente y lo que decido mejor es ponerme a cubierto porque pues bueno obviamente no puedo rusher porque la granada me puede explotar al momento de que yo esté pasando entonces pues bueno ahí ya cumplimos la primera funcionalidad de lo que es la granada ok en este caso pues la funcionalidad de la granada que es precisamente poder ya sea bien de alguna manera retener o contener a lo que es el enemigo mientras reanimamos a nuestro compi muy bien entonces ese sería la primera la primera forma de poder utilizar la granada y la segunda chicos es algo también digamos muy básico pero tampoco no deja de ser importante el cual pues bueno ya saben que las granadas de fragmentación al momento de lanzarlas pues no explotan ya sea bien de manera inmediata vale entonces que es lo que normalmente todo mundo hacemos pues bueno lo que normalmente todo mundo hacemos es de alguna forma pues tratar de calentar lo que es la granada vale tratamos de calentar lo que es la granada y al momento de que queremos que creemos que va a explotar pues bueno en ese momento soltamos la granada hay que recordar señores que la granada de fragmentación al igual que otras pues bueno bueno no realmente otras no realmente creo que es la única creo que son los únicos que tienen de alguna manera como se llama digamos temporizador si lo quieren ver de alguna manera las únicas esas son las granadas de fragmentación las únicas que tienen un temporizador que esto quiere decir que pues bueno entre más tiempo la contengas pues obviamente va a reducir lo que es el tiempo al momento de caer y explotar entonces como pueden ver chicos pues bueno si yo no más mantengo presionado lo que es el botón de la granada pues bueno va a empezar desde blanco hasta lo que es el color rojo ya cuando se pone un color rojo con unos digamos con unas partes anaranjadas es que ya va a explotar precisamente lo que es la granada realmente si me muero no sé no sé si me pase algo la verdad no lo sé pero no lo voy a intentar porque no quiero perder el tiempo entonces pues bueno vamos a ver si yo agarro y dejo vean cómo va cambiando de color va a cambiar de color hasta que pues bueno obviamente de alguna manera si te tardas mucho en soltar la granada pues te va a explotar aunque digamos tú la llegues a soltar si la granada digamos la llegas a soltar y tú estás dentro del rango de la explosión porque ni siquiera llegó ni a la mitad de distancia te va a explotar y te va a noquear estoy de acuerdo obviamente a lo que es el nivel de la granada que ya sabemos que pues bueno primero te hace 100 de daño y luego aumenta a 150 de daño con un radio de explosión mayor muy bien entonces es muy importante chicos el cual aprendamos ya sea bien a controlar precisamente el temporizador de la granada para poderla arrojar y en ese momento en el momento que la estamos arrojando pues bueno explote justamente en el preciso momento donde está el compi a cobertura y que de esa manera no le dé tiempo de poderla esquivar de acuerdo entonces vamos a esperar la distancia es más larga vale ahí está perfecto una granada perfecta señores entonces pues bueno realmente chicos hay que calcular lo que es la distancia y ojo señores ojo que pues bueno de alguna manera hay que recordar señores que de alguna manera pues bueno también hay que calcular lo que es la distancia que tiene que recorrer vale que tiene que recorrer precisamente la granada a qué me refiero con eso a que por ejemplo si tú agarras y la quieres lanzar nada más porque ahí está el la mira y tú quieres y la quieres lanzar ahí pues obviamente no va a llegar de acuerdo no va a llegar y no le va a hacer absolutamente nada entonces tenemos que calcular la distancia más o menos a la que queremos lanzar lo que es la granada esto chicos pues obviamente hay veces que te dan la oportunidad de poder calcularle vale hay veces que si te dan la oportunidad de calcular pero hay veces que no entonces hay muchas veces que por ejemplo yo soy en cobertura y pues obviamente no puedo calcularlo porque obviamente me va a parecer que la quiero lanzar aquí entonces yo más o menos tengo que calcular cuánto tiempo cuánto te tengo que aventar vale la tengo que aventar ahí vale y eso es lo que sucede precisamente porque como no tienes para poder calcular pues bueno entonces no sabes dónde va a caer la granada esto es un poco más complejo sinceramente pero no difícil ok esto es más complejo eso es más complejo más no es más difícil muy bien déjenme ver porque no me deja otra vez comprar la granada entonces eso es un poquito más complicado pero también no es así como que algo que sea muy difícil de controlar simplemente nada más estás aquí así así si fum la lanzas no entonces ya en ese momento ya sabes cuánto es lo que tienes que volver a arrojar la tienes que arrojar un poquito más arriba para que llegue a donde está precisamente lo que es el mercenario de Ronnie entonces pues bueno eso es ya esto ya es cuestión de esto ya es cuestión de práctica confiso ok esto ya es cuestión de práctica muy bien pues bueno ok una vez ya tengamos lo que es la granada digamos un poco controlado pues bueno ahora vamos a comprar lo que son las granadas pen ahora las granadas pen chicos recuerden que además de que les hicieron lo que es un bufeo que es para poder aniquilar la habilidad tanto del señor fixer como de scorch como de el escudo de sigrid en la escopeta de la escopeta lo que es la minigun vale la minigun del señor chocolatoso pues bueno obviamente estas también nos van a servir para poder rushear así es señores aunque ustedes no lo crean nos van a poder servir para poder rushear a qué me refiero con esto a que por ejemplo y volvemos a lo mismo estamos en cobertura hay un tipo ahí precisamente y sabemos que tiene su utilidad entonces obviamente si nos tardamos mucho obviamente nos va a arrojar lo que es la utilidad ya sea bien la incendiaría que la estampe contra esta parte de aquí que la estampe aquí y nos vamos a empezar a quemar ya sea bien que nos aviente una granada centex que nos va a caer aquí etcétera etcétera entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros obviamente suponiendo que estamos aquí en una barrera vale y pues bueno obviamente estamos algo retirados obviamente el compi no sabe cuántas personas hay aquí de acuerdo el compi no sabe cuántas personas hay aquí entonces qué es lo que que vamos a hacer vamos a ir a vamos a agarrar ok avanzamos y como les vuelvo a repetir por lo menos digamos cuatro jugadores de cada cinco no utilizan nada de granadas incendiarias aunque las tengan ahí de adorno no las ocupan ok no las ocupan chicos literal bueno las ocupan entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a agarrar arrojamos esto le damos y entonces ahora sí podemos agarrar y rushear qué va que va a provocar estos señores esto va a provocar que pues bueno forcemos lo que es el encuentro o el enfrentamiento uno contra uno y que sea sólo ya sea bien a pura arma de acuerdo esto va a evitar que al momento de que nosotros de alguna manera querramos rushear nos arrojen una incendiaria aquí o nos arrojen alguna habilidad por ejemplo la de que estrell o nos arrojen la habilidad de blade o que nos arrojen no sé a lo mejor la incendiaria la centex no sé va a evitar que nos arrojen cualquier cosa que ellos tengan de acuerdo entonces al momento de que yo le aviento lo que da granada p en ese momento corro y ya no me puede arrojar absolutamente nada si es que se estaba reservando su habilidad para que cualquiera que se pudiera acercar si es que la estaba reservando pues ya no la va a poder utilizar por la simple sencilla razón de que las tiene bloqueadas por la granada p y de esa manera estaremos forzando lo que es el encuentro uno contra uno a puras armas ok esto ya de cuando de esto ya de acuerdo a como vaya dándose la situación pues obviamente ya va dependiendo de tu habilidad para poder ya sea bien disparar y no fallar ninguna de las balas ok entonces pues bueno chicos eso básicamente para eso nos sirve lo que es la granada p además de que pues bueno ya saben como les vuelvo a repetir a poder a eliminar las habilidades que tienen temporizador como scorch sigrid fixer y lo que es la minigun del chocolatoso en este caso del señor canon muy bien pues bueno chicos ahora vamos ya sea bien con lo que es la granada centex y lo que es la cegadora vamos con ellos señores vamos a ver qué rollo vale chicos pues ya estamos de vuelta señores y ahora estamos con el señor chac vale ahora estamos con el señor chac y que precisamente tenemos lo que es la granada centex y lo que es una cegadora entonces pues bueno chicos ahora que vamos a hacer con lo que es la cegadora la cegadora también digamos de alguna manera aparte de que la han nerfeado bastante y que también digamos en algunas situaciones es inservible porque no ciega absolutamente a nadie entonces pues bueno muchos sabemos que cuando arrojamos lo que es la cegadora nos aparece lo que es el ojito vale nos aparece precisamente este ojito donde supuestamente está cegado lo que es el personaje bueno en ese caso lo que es el enemigo contrario está cegado lo cual pues bueno obviamente no es cierto en muchas de las situaciones arrojamos lo que es una cegadora y realmente no ciegas a nadie muy bien entonces pues bueno hay que tener muchísimo cuidado en cuestión de las cegadoras ahora qué es lo que sucede con las cegadoras las cegadoras también forman una aporta una parte importante de lo que es digamos la manera de poder rushear o atacar muchos ya lo han de saber de acuerdo entonces tú cuando arrojas lo que es una cegadora obviamente si la cegadora hace su trabajo pues obviamente te va a quedar la pantalla en blanco y no vas a ver absolutamente nada y además de eso pues bueno tarda unos segundos en dejarte aturdido a qué me refiero con que te deja aturdido a que te pues bueno de alguna manera no puedes escuchar absolutamente nada obviamente tampoco no es como que sea muy funcional ya que pues bueno de acuerdo al nerfeo que le hicieron pues bueno antes duraba creo de 4 a 5 segundos si mal no me equivoco duraba de 4 a 5 segundos y ahora lo han bajado a 2 de 2 a 3 segundos creo si mal no me recuerdo la nerfearon que ahora durara el efecto 3 segundos entonces pues bueno por lo tanto ya no tenemos esa oportunidad de poder ya sea bien rushear al mismo tiempo digamos que en este caso de que lanzamos la cegadora pues bueno de alguna manera pues ya no podemos agarrar y rushear porque no nos va a dar tiempo de qué manera la podemos utilizar más efectiva pues bueno hay dos maneras de poder utilizar más efectiva lo que es la cegadora la primera es para poder nada más avanzar ok esto de qué nos va a funcionar obviamente digamos si estamos a esta distancia hay un enemigo que normalmente siempre están a cubierto vale suponiendo que están a cubierto no ahí no lo vemos hay que suponer que está cubierto no el que está cubierto el compa y todo el rollo nosotros estamos hasta acá de este lado vale entonces pues bueno normalmente lo que podemos hacer es agarrar y arrojar lo que es una granada arrojamos la granada se va a ir vale y nosotros podemos agarrar y avanzar ok en ese momento pues obviamente el compa lo que acaba de hacer es retroceder porque vio la cegadora agarra retrocede y si lo llegas a cegar pues obviamente va se va a ir se va a tratar de ir porque pues bueno como muchos sabemos hay muchos que ya conocemos el mapa sabemos dónde estamos parados y al momento de querer regresar o retroceder mientras no vemos absolutamente nada pues bueno de esa manera podemos escapar vale sin necesidad de tener que estar chocando con las paredes ok pero bueno en este caso suponiendo que esa es la situación pues bueno el compa ya retrocedió porque si lo cegaste pero él no te escucha que vas hacia allá entonces qué es lo que yo acabo de hacer le arrojé la le arrojé lo que es la cegadora y aproveché ese momento para poder avanzar y poderme poner a cubierto y ver vale a ocupar lo que es nuestra vista periférica que en este caso pues digamos aprovechar la vista de tercera persona y verificar que realmente pues no haya nadie vaya no sea verificar que no haya nadie vemos que no está ya la ley chalala pues bueno ya sabemos que no está nos esperamos nada más un momento para ver si hay alguien o no hay alguien y pues bueno en este momento chicos podríamos hacer dos cosas en este caso podríamos agarrar y regresarnos o de lo contrario podríamos lanzar lo que es una granada pensando que está obviamente allí en cubierto podríamos lanzar una granada o lo que es en cuestión de la centex para ver si está o no está el enemigo esto es una suerte digamos vaya no sea como puede estar ahí o como no puede estar ahí pero lo importante es que la granada lo que es la flash la podemos ocupar lanzar lanzamos obviamente se va a echar a correr porque no la quiere y avanzamos nosotros para poder cubrirnos de esa manera y saber dónde está como el efecto esto no dura mucho realmente no pueden echarse a correr a una larga distancia de acuerdo obviamente no pueden echarse a correr una larga distancia entonces que es lo que más seguro que puedan hacer que por ejemplo si a mí agarra no por ejemplo me arrojan una 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 cegadora y ya me arrojan la cegadora y digo ching ya viene la cegadora me doy la vuelta me ciega y que es lo primero que hago me pongo a cubierto vale obviamente porque ya sabemos vuelvo a repetir porque ya sabemos cómo está lo del mapa hay veces que por ejemplo me avientan la cegadora y yo me voy corriendo no a no manches mientras tanto el compa no sabe si yo ya me fui el compa no sabe si yo ya me fui o me quedé ahí o estoy chocando pero lo que sí les puedo asegurar es de que venga corriendo hacia ustedes entonces qué voy a hacer me arrojan la cegadora voy rápidamente y pues bueno me pongo a cubierto ok si es que no me cego me pongo a cubierto pero obviamente ya estoy al pendiente de cuánto se acercó lo que es el enemigo ok esto estoy hablando en dado caso de que no esté cegado si estás cegado pues bueno ni modo te toca correr ya sea bien de manera recta o en este caso pues bueno simplemente esperar a que pues bueno el compi avance para poderte eliminar muy bien esa sería la primera señores ahora la segunda es que podemos aventar lo que es la flash vale podemos aventar lo que es la cegadora o la flash digamos a una distancia un poco más cerca suponiendo que el compa está ahí está campeándole y todo ese rollo pero él no sabe que estás aquí y si sabe que estás aquí pues obviamente no te va a venir a atacar se va a poner a cubierto y va a esperar a ver en qué momento puedes tú atacar entonces qué vamos a hacer vamos a agarrar saltamos la cegadora vale esperamos y entonces rushamos en ese momento ya está cegado y entonces ahora sí como no va a saber a dónde va a correr y sin dado caso de todas maneras aunque intente correr chicos de todas maneras aunque digamos aunque digamos que en este caso pues bueno intenta correr no supongamos que supongamos que el compa está intentando correr madre mía no sé qué últimamente pasa con esto chicos en serio o sea de verdad de verdad de verdad no sé qué pasa últimamente con esto ahí no sé qué pasa últimamente con esto que no no me deja este cómo se llama no me deja comprar chicos en serio no me deja comprar lo que son las cegadoras vale chicos pues bueno ya pude comprar lo que es la cegadora vale vamos a ver a comprar el arma y volvemos a lo que estábamos mencionando si en determinado caso por ejemplo nosotros estamos aquí no de alguna manera estamos aquí y pues bueno él está encubierto de aquel lado y está agachado pues bueno que es lo que vamos a hacer vamos a arrojar lo que es la cegadora se va a echar para atrás pero lo vamos a cegar y no necesitamos ir a rusharle porque de todas maneras lo que va a intentar hacer es escapar muy bien entonces pues bueno chicos eso es en cuestión de las cegadoras ahora en cuestión de la centex lo único que yo les puedo decir chicos es que hay que aprender ya sea bien arrojar lo que es la centex en el mundo en el modo de que caigan ya sea bien fuera de la cobertura donde está el enemigo a qué me refiero con esto a que si por ejemplo está un enemigo a cobertura tienes que aprender a arrojarle las las centex que caiga justamente aquí al lado ok hay dos posibilidades una que le explote y lo bajes que es la más probable y otra es que cuando le arrojes las centex haga esto hacia acá de este lado y pues bueno lo que es que lo vas a sacar de la cobertura y no le vas a hacer absolutamente nada pero el que lo saques de la cobertura también trae sus consecuencias por ejemplo tú estás ahí de ese lado ahí enfrente vale tú estás ahí el lado ahí enfrente y pues bueno obviamente me arrojas lo que es la cegadora vale la cegadora la granada por ejemplo yo agarro y le aviento la granada le aviento la granada ahí en esa parte de aquí perdón ahí vale lo saco de la cobertura y entonces aprovecho para dispararle ok entonces esa sería una la otra es que pues hay que calcular precisamente lo que es la distancia de donde tiene que caer la granada centex la granada centex es un poco más difícil chicos que diga más fácil la granada centex es un poco más fácil de poder utilizar ya que esa no tiene rebote ahí donde tú la pegue bueno donde tú la lances ahí se va a pegar y no se va a mover de acuerdo esa es una gran ventaja en cuestión de la centex ahora en este caso no hay muchas veces hay muchas veces donde pues bueno obviamente no nos van a dar la oportunidad de calcularle no así de hay hay donde aquí 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 no me no me dispares por favor déjame calcularle pues obviamente eso no va a pasar es por eso que tienes que aprender a calcular las distancias para que de esa manera pues bueno tú puedas agarrar y lanzar lo que es la granada centex al momento de que estás jugando vale al momento de que estás en plena acción y todo ese rollo ya te está disparando ya del otro lado y le arrojas la centex tómala vale ahí está y ahí perfectamente vean y aquí perfectamente les puedo asegurar que igual le pudimos hacer daño ok la gente no cayó al 100% como yo quería aquí de este lado pues bueno entonces si ya vi más o menos cuál es la fuerza que tengo que aventar o cuál es la distancia que tengo que digamos este cómo se llama lanzarla pues bueno entonces la lanzó un poquito más todavía más para allá vale ahí está ahí nos pasamos bueno nos pasamos entonces volvemos otra vez vale volvemos otra vez y volvemos a agarrar otras centex entonces ahora sí debe de salir y nos volvimos a pasar bueno ahí está bueno no tampoco bueno la cuestión chicos es de que pues bueno obviamente como pueden ver no es fácil vale como pueden ver no es fácil y más cuando son distancias un poco más elevadas bueno no elevadas sino un poco de distancias más complejas vaya no o sea que son un poquito pues más cómo se llama que son un poquito más más a la larga vaya no que son un poquito más largas las distancias pero eso no significa que no puedas hacerlo vale eso no significa que no puedas hacerlo muy bien entonces nada más es cuestión de práctica como pueden ver chicos a mí la verdad todavía de repente me falla cuando son distancias largas la verdad es que todavía me falla vean o sea realmente me falla todavía me falla un poco en cuestión de lo que es el lanzamiento de la granada de acuerdo a la distancia pero si estás un poco más cerca pues obviamente mira ahí está ahora sí la tiene vale ahora sí la tiene señores ahí está ahí está la explosión miren entonces básicamente chicos nada más es poder atinarle normalmente las granadas centex señores no las vas a aventar a esa de esa distancia de acuerdo las granadas centex no las vas a aventar ya sea bien a lo que es esa distancia muy bien entonces eso ya es cuestión de cada quien pero normalmente las granadas las utilizas cuando estás a corta distancia por ejemplo que estás acá disparando estás por acá de este lado te empieza a disparar el otro ya sabes que está cubierto pues bueno ahora le te va la granada no y le explota y precisamente está aquí a cubierto le explota y tan tan adiós y ustedes lo han visto chicos ustedes lo han visto que no les estoy mintiendo que las granadas con un poquito cuestión de práctica les puede funcionar muy bien y pues bueno chicos yo creo que hasta aquí sería todo con lo que es la fase 2 que en este caso pues bueno obviamente estamos viendo lo de los artefactos y pues bueno ya la fase 3 la estaré grabando o bueno en este caso la estaré digamos tratando de explicar un poco más rápido muy bien ya que pues bueno esa obviamente ya es un poquito pues no compleja pero digamos un poquito más de experiencia en cuestión del juego yo creo que ese vídeo va a ser demasiado corto pero bueno en fin chicos de todas maneras si tienen alguna duda ya saben comentarios aquí abajo por cualquier cosita así es de que pues bueno yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito dudas ya saben aquí en los comentarios cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el vídeo crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos vídeos del lado izquierdo el vídeo más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un vídeo super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team